Nuestra compañera Jenny Iglesias manejaba su automóvil por Miguel Alemán, es la carretera que va a dar allá para Apodaca, es una carretera muy transitada y en la noche que ya la avenida está más sola, pues mucha gente le pisa el acelerador y si no están en buenas condiciones o si andan whatsappeando o no sé, se distraen y provocan accidentes, pues una camioneta grandota se estrella con el coche de nuestra compañera Jenny Iglesias, estas son las imágenes del coche de Jenny Iglesias, un auto último modelo, y vemos que se salva de milagro, imagínense el impacto que recibe el coche, esto fue amaneciendo el domingo, yo dije el sábado, pero ya era domingo, según me está corrigiendo Gustavo Morán, mi productor, ella salió a la una del programa de las noches del fútbol, acá van a hacer una junta y luego se van a sus casas y ella iba para ese rumbo de su casa y ahí estamos viendo estas imágenes, tengo en la línea telefónica Jenny Iglesias, la tengo aquí en, 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 aquí la tengo yo Gustavo, Jenny buenas noches, hola buenas noches, pues este por, gracias a Dios, está usted con vida, así es, gracias a Dios, este y a toda la gente que estuvo ahí apoyándome, que, que la verdad que se ha portado súper lindo, este, pero principalmente a Dios, pues aquí estamos, todavía dando la lucha, todavía nos faltan muchas cosas por dar, yo creo. Oiga Jenny, cuénteme, yo, yo platicé la historia, pero, qué mejor que la cuente usted. Claro, este, sí, efectivamente iba saliendo de la noche del fútbol, terminé y fui a cenar solamente y de ahí ya iba rumbo a mi casa, agarré morones quietos, después el puente que va de Churubusco hacia mi, el alemán, y iba bajando el puente de Churubusco y una camioneta que pasó el rojo, me alcanza a intactar, doy dos vueltas y yo le pego a otro carro que estaba, pues ahí estaba en la luz verde, y pues bueno, de puro milagro y, y pues a veces que eran los adiós, está muy bien, eso no pasó a mayores, los de la camioneta también no tuvieron ningún problema, ellos también, hay carro que yo le pegué, también está bien, se podría decir que la única persona que sufrió un poquito de lesiones soy yo, pero dentro de lo, de lo malo, pues súper bien, nada más traigo una pequeña fractura en la nariz, este, golpes en los brazos, pues las bolsas de aire, pues me quemaron ahí un poquito, y el quince en el cuello, y pues nada más los molestoncitos y los golpes normales de, de un accidente, ¿verdad? Oiga, yo dije que, eh, le impactaron una camioneta grande, pero entonces la camioneta se pasó un rojo. Sí, 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 la camioneta era una loba, este, de, de un año muy reciente, y sí, se pasa el rojo, de hecho eran tres chavos, los tres chavos venían, este, pues un poco borrachos, por no decir ocho palabras, y, y sí, que pasan el rojo, me, me, me alcanzan a dar, de hecho se iban a ir, este, nada más que la camioneta les falla, y se pararon unos metros más adelante, y, pues bueno, gracias a Dios, ahí nos pudimos localizar. O sea, iban, iban a huir. Sí, sí, se iban a, se iban a ir, este, pero le comento, la camioneta les falló por el mismo impacto, y, y unos metros más adelante, se, que se quedó la camioneta ahí parada, y se pararon por ellos, y los tres chavos, este, alcoholizados, muy posiblemente la camioneta ni siquiera es de ellos, porque si nos venden, si nada, pues, para tener una camioneta de esas, pues no se veía ahí con esas condiciones de poder mantenerla, la camioneta ni siquiera es de Monterrey, no tenía seguro, todo, pues, yo creo que todo esto hacía que ellos que no se quisiéran eso. Pues qué, qué pena que estén pasando cosas tan tristes como esa que usted está platicando, y veo las imágenes, me acabo de comunicar con un amigo que repara auto, dice que con polis y cera sale el golpe. ¿Y la llampita? Bueno, bueno, fuera, la verdad es que ahorita estoy un poco preocupada por el tema, porque pues obviamente mi carro fue perdida total, y pues bueno, andamos viendo ese tema con el seguro, con los abogados, porque, pues, le comento a la otra camioneta no tenía seguro, y al parecer cuando llegaron los policías y todo eso, los chavos decían que ellos, porque no sabían quién iba manejando, entonces los policías decían que no tenían un conductor, que quien echaba la culpa total, todo, un teatro ahí, yo la verdad es que no estaba muy enterada del tema, y hasta ahorita que yo estoy mejor apoyando, porque pues yo a mí me llevaron al hospital y todo, pero, pues así más o menos está la situación. Bueno, pues yo creo que esto amerita un programa de cambios, el domingo con el arquitecto Benavides, sobre la gente que conduce tomada, o sea, la verdad es que sí es muy delicado lo que acaba de ocurrirle, es muy, le puede pasar a cualquier persona, porque no entiende la juventud, dígame, dígame. Gracias a Dios, no me pasó nada grave, para como tuve el golpe y las vueltas que di y todo, la verdad es que gracias a Dios, nada más que me protegió, me dejó hacia la guardia, que no quede realmente mal, ni nada de gravedad, ni las otras personas tampoco, gracias a Dios, entonces ahorita estamos aquí para contarlos, para advertir a la gente que no se cuide, porque tenía yo también el cinturón de seguridad, lo cual también me ayudó bastante, entonces, pues que tomé precaución y si no es necesario andar en la calle, pues mejor, o si van a tomar, pues que lo manejen, como ya saben, ¿no? Claro, pues es un tema que se ha tocado en muchas ocasiones, y qué bueno que tenemos los suficientes documentos, tenemos aquí 100 fotografías que nos dicen todo lo que pasó, fotos de todos los ángulos. La verdad es que había mucha gente ahí que les mandó muchos saludos, si tuviera los nombres lo mencionaría, pero había mucha gente... Sí, la verdad es que no nos interesa que se publicite, más bien háblenle el tema. Bueno, pero es que le iba a comentar que mucha gente que estuvo ahí presente tomó muchas fotografías, tomó videos, por lo mismo que me reconocían o así, y me las hacían llegar, y pues bueno, por eso hay muchas fotografías, incluso multimedia también fue a subir, y llegaron ahí varias televisoras, y pues bueno, ahí está, ahora sí que he retractado lo que pasó. Oiga, ¿trae collarín? Sí, ahorita trae collarín. No, digo el carro. Ah, no, el carro, no, el carro ya debe estar allá, en otro planeta a lo mejor. Ah, qué buena broma, en otro planeta. Oiga, este son, el embarazo, todo bien, ¿verdad? Sí, no, no perdimos el hijo, seguimos bien, estamos tres visitadas. La operación, ¿cuándo le van a enderezar la nariz? El día de mañana tenemos una cita con el cirujano. Los implantes, todo en orden. Sí, los implantes, todo en orden. Qué bueno. Es que Gustavo Morán se abogó para que, y luego, bueno. Estaba asegurado. Sí estaba, el carro estaba asegurado. El carro del niño sí estaba asegurado, este, yo tengo todo en regla. Bendito sea el señor. Sí, así es. Muy bien. Jenny, no le quito más su tiempo, su valioso tiempo. Me dice el símbolo que él tiene una calavera de ese tipo de carros. Y Efren dice que dos copas de la semana pasada. De las que agarraste, ¿dónde? Dice Efren. Bueno, Jenny, qué bueno que está usted bien.